Música Voy a aplaudir otra vez ¿Quieres que aplauda contigo? Muy buena, soy Soy Luipi y en este lluvioso día estamos en Madrid para conocer a una maravillosa persona que se llama Jesús Bueno, encantado de estar aquí compartiendo con ustedes con Luipi, que energía poder estar en este espacio y nada, feliz y contento de la vida Fijarse bien, ¿cómo nos conocimos? Vine la última vez a Madrid también a grabar los anteriores capítulos y me lo encontré tocando el piano ¿Verdad? Claro que sí, estamos en el Palacio Real es un sitio habitual donde por lo general voy los fines de semana a disfrutar, a compartir con la gente es muy genial vivir en Madrid y es una ciudad muy cosmopolita, muy intercultural ¿Cuánto tiempo lleva aquí en Madrid? Bueno, yo llevo radicado en Madrid desde septiembre del año anterior llevo ocho meses ¿Qué zapato más chulo? Espero no pisártelo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no He tenido que ver la vida de una manera muy positiva Una de las cualidades que desarrollé en mi niñez fue la resiliencia Esa capacidad de superar las adversidades A pesar de no tener mis brazos Pues logré estar en una escuela pública Estudiar, desarrollar con mis pies la habilidad para escribir Para pintar, para colorear Pero una de las facetas más impactantes en mi vida que me marcó Fue el simplemente hecho de poder caminar ¿Por qué te lo digo, Luipi? Porque para poder caminar pues un niño tiene un proceso anterior que es gatear Y yo no gateaba debido a que no tenía mis brazos Entonces en este proceso cada vez que lo intentaba Moverme de un lado a otro siendo muy niño pues tenía golpes, accidentes Y al transcurrir del tiempo fui comprendiendo de que la vida no iba a ser fácil De que la vida no era color de rosa De que si yo quería proponerme en la vida algo Tenía que ser constante Y quitarme esos miedos de la cabeza Y seguir intentando Y algo muy lindo fue ver que mis profesores eran muy inclusivos Y me llevaban a querer jugar A querer involucrarme en la danza, en el folclore En la actuación, en el teatro, siendo muy niño Entonces gracias a ese proceso inicial de mi escuela Pues desarrollé en mí una confianza Una capacidad para creer en todo lo que podemos hacer Y lógicamente hay cosas que fueron negativas también Como el aceptarme, el ver que los demás eran personas normales Y que aparentemente yo por mi físico era alguien extraño Y alguien que no encajaba Entonces te lo comparto, Luipi Porque fue algo que de cierta manera fue complejo para mí Y difícil el verme a un espejo, el aceptarme ¿Quién determina la normalidad? ¿Quién determina la normalidad? Seguimos apostando nosotros por la educación Que es uno de los principales pilares Para seguir creando conciencia Y que las futuras generaciones Vengan más inclusivas Que la inclusión sea algo que enriquezca Y que no sea una cosa para rechazar Exacto Aquí quiero compartir algo muy importante Acerca de lo que dice Luipi Porque yo tengo dos hijos Y mis bebés me ven a mí desarrollar mis talentos Pintar, me ven tocar piano Y ellos inconscientemente con la edad que tienen de bebés Tratan de hacerlo como yo lo hago Entonces se quitan los zapatos Agarran el pincel con los pies Y tratan de hacerlo Y para ellos es natural Por el hábitat en el que ellos viven De ver a su papá haciendo Igualmente en la música Entonces yo veo que para el ser humano La inclusión es algo que está inmerso En todos los seres humanos Y que se debe desarrollar y estimular día tras día Que increíble Es que yo quiero mover los dedos Yo tampoco lo voy a mover De esta manera Es increíble para ellos Un ejemplo a seguir Si yo La etapa de papá Fue algo Pues para lo que ningún ser humano está preparado Entonces el hecho de poder cambiarlo Vestirlo Bañarlo con mis pies Eran cosas nuevas Y yo en algún momento decían Yo no sirvo para esto Yo no sirvo para ser papá Pero me di cuenta que así como Había tratado de vivir mi vida En mi niñez En mi adolescencia En mi carrera profesional Como docente en artes Pues que esa misma disposición De querer hacer las cosas Sin estar preparado Pues tenía que afrontar esa situación Y así fue Yo fui desarrollando la habilidad Para compartir con ellos Para alzarlos Y de tu día a día ¿Qué puede ser lo más complicado para hacer? Una de las cosas Sí, que de pronto A veces me toma un tiempo más De lo normal Es el poder abrir la chapa Sí, la cerraja Se le dice aquí La puerta La puerta Sí Simplemente que a veces Cuando tengo los zapatitos Pues me complica Poder sí Quitármelo Sacármelo Quitarme las medias Sacar las llaves Entonces Me toma tiempo Sí Me fijé cuando Cuando nos conocimos En el primer día Que estabas como Sacando el piano de la funda Y te quitaban Con una facilidad Los zapatos Digo Madre mía Me imagino que también tendrás Tu truco ¿No? Que no tiene Sí No tiene cordones Trato de buscar Sí La facilidad En mi ropa también No uso correa No uso botones Bueno Y tú tan artista ¿Cómo te iniciaste en el arte? Bueno Para mí el arte Inició Siendo muy niño Mis papás Mis papás Pues siempre me trataron De estimular Me llevaban a practicar deportes A practicar natación A desarrollar esa motricidad Para poderme bañar Y cambiar Poderme Enjabonar Peinar con el pie Y todo Entonces Me llevaron a practicar Artes marciales Y uno de esos procesos Fue El poder pintar El poder encontrarme Con los materiales Y siendo muy niño Pues duraba una hora De tres Una clase de tres Cuatro horas Y veía que En mi comienzo Pues no No tenía la capacidad Para sujetar un lápiz Para destapar de pronto Un tubo de acuarela De óleo Y viendo todo este proceso Pues yo decía Que el arte no era para mí Llegaba muy deprimido A mi casa Mis hermanos Mi familia Mi mamá siempre Como Ah muestren La obra de arte Que hiciste hoy Y yo con doce años Con diez años Mostraba Los mamarrachos Ahí los dibujos Todos desproporcionados Sin calidad Y ellos Siempre se sorprendían Y hacían una cara De wow Tremenda obra de arte Y yo en mi mente Decía Estos están locos ¿Cuál obra de arte? Ahí no hay nada Pero ellos estaban Creyendo en mí Ellos estaban viendo Que si yo era constante Pues yo podía Desarrollar esa habilidad Pasaste de hacer Pequeños dibujos A hacer también Grandes murales Y hoy en día Pues he tenido La oportunidad De trabajar Haciendo murales De cuatro metros De alto Murales De seis metros De ancho En Colombia Que es de donde vengo Es una tierra Muy tropical Muy linda Muy cálida Y pues algo Que me caracteriza En mis murales Es esa fauna Y esa flora Y la vegetación Que tenemos En nuestro país Te inspira Te inspira Tus raíces Sí, sí Qué interesante Que te involucren Todo eso Te veo Te veo Te veo Una política Yo te pongo El lema El lema mío Va a ser Una mano amiga O manos transparentes Sí Sí, sí, sí Y el que diga Que yo le voy a robar Es mentiroso Porque yo no tengo manos Para robar Yo no puedo robar Conozco todos los días Gente de todos los países Se acercan Y me felicitan Y pues es una muestra De que nosotros Los seres humanos Tenemos un lenguaje universal Que es el arte Y la música Tranquilo que yo no te voy a pellizcar Ni nada de eso Voy a sincronizar todo el audio Voy a aplaudir otra vez Vale ¿Quieres que aplauda contigo? Un mensaje que le quieras dejar A las personas que no están viendo Bueno pues Invitarlos a todos A que disfrutemos del día a día Y la cotidianidad En la vida Y a que seamos perseverantes En todos esos proyectos Que tenemos A que nos tracemos metas Y que tengamos prioridades En nuestra vida Y que en el día a día Dediquemos más tiempo A lo que queremos Y menos tiempo al ocio Quizás Y a todo aquello Que nos hace de cierta manera Pasar el día Desapercibidamente Sin aprovecharlo Bueno escoge tú uno No sé que te guste ¿En serio me vas a regalar uno? Claro Con mucho cariño Te lo mereces Ven mira A mi me gustaría Que te llevaras este Muchas gracias Yo a pesar de no tener mis brazos Trato de vivir la vida al máximo Siendo feliz con lo que tengo Creyendo en mis capacidades Que no solo yo tengo Sino que todas las personas Como seres humanos Podemos potencializar Cuando nos lo proponemos Gracias a ti Luipi Por invitarme Saludos a todos Es todo un placer Recordar que todos los domingos Subo vídeo ¿Vale? Hay que estar atentos Y también atentos A las redes sociales De él ¿Vale? Se llama Artista Jesús Sánchez Nos vemos La semana que viene Seguimos en la lucha Con limitaciones Pero sin límites Muchas gracias De verdad que sí Gracias Esta vida es alegría Y yo la vivo soñando